Oh siervo amado, siervo queridí, escogido por Dios todopoderoso Aunque muchos hable y te despezo, por llevar palabra de mi eterna Por eso le digo, siervo queridí, siga predicando el Evangelio Aunque vengan pruebas, nunca desmayes, sea como Pablo, hombre valiente Oh siervo amado, oh siervo querido, escogido por Dios todopoderoso Así nos ha mandado el Señor, te he puesto por luz para las naciones A fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra ¡Aleluya! ¡Y cómo no nos amamos! ¡Eso! Oh siervo amado, siervo queridí, escogido por Dios todopoderoso Aunque muchos hable y te despezo, por llevar palabra de mi eterna Oh siervo amado, siervo queridí, escogido por Dios todopoderoso Aunque muchos hable y te despezo, por llevar palabra de mi eterna Por eso le digo, siervo queridí, siga predicando el Evangelio Aunque vengan pruebas, nunca desmayes, sea como Pablo, hombre valiente Por eso le digo, siervo queridí, siga predicando el Evangelio Aunque vengan pruebas, nunca desmayes, sea como Pablo, hombre valiente Gózate, alégrate en Cristo, porque Él es el único que nos ama Su palabra dice así, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón ¡Aleluya! Oh siervo amado, siervo queridí, escogido por Dios todopoderoso Aunque muchos hable y te despezo, por llevar palabra de mi eterna Oh siervo amado, siervo queridí, escogido por Dios todopoderoso Aunque muchos hable y te despezo, por llevar palabra de mi eterna Por eso le digo, siervo queridí, siga predicando el Evangelio Aunque vengan pruebas, nunca desmayes, sea como Pablo, hombre valiente Muchas bendición A todos mis hermanos, a todos mis hermanos que predican el mensaje de salvación ¡Aleluya! Alábarle con gozo a Cristo, porque Él vive para siempre ¡Eso! Alábarle con gozo a Cristo, porque Él vive para siempre Alábarle con gozo a Cristo, porque Él vive para siempre El Evangelio de Amén Alábarle con gozo a Cristo, porque Él vive para siempre Alegría con gozo a Cristo, porque Él vive para siempre El Evangelio de Amén Esploma con gloria